Se filma la serie de televisión Dopamina en Acapulco. Como parte del elenco destacan Morgan Lynch, Osvaldo de León y Ana Lajevska, quien nos da sus impresiones sobre su estancia en Acapulco. ¡Ay, increíble! Es que ve esto, esto es un paraíso, esto es una de las joyas más hermosas e importantes de México. Creo que la gente debe de conocer Acapulco, me encanta que nuestros amigos de Norteamérica vengan a conocerla y tengo que filmar aquí. Vengo aquí muy seguido, vengo como una vez al mes, más o menos, con mi esposo y con su familia. La comida es excepcional, la gente es trabajadora, es luchona, está increíble, yo siempre estoy bien.